...el tramo final de la campaña, ¿no? Bueno, lo que vemos es lo que Mirei representa. Representa ese grado de violencia. Empezaron planteando que había que romper vínculos con el Vaticano. Lo que venimos escuchando de algunos de sus candidatos. El mercado libre de los chicos. Adopciones libres. Renunciar a la paternidad. Me parece que está lleno de propuestas que no son propuestas. Que no se pueden explicar. Que arranca por la dolarización de una economía que es imposible de dolarizar. Que yo hago un ejercicio fácil, sencillo. El promedio de sueldo de la Argentina está por debajo de los 100 mil pesos. Pero supongamos que son 200 mil pesos. Son 200 dólares al día de hoy. Lo que significa una dolarización con una Nasta que no puede ser subsidiada. Dos tanques de combustible de Uruguay. Sí, bueno, además... Por eso cuando él dice, cuanto más sube el dólar, más fácil la dolarización. Es peor para los argentinos. Digo, pero lo que tiene que responder es eso. Yo hice hace un ratito, lo dije en una radio. Después salió él, contestó. Si yo le muestro la contestación, es zaraza. Pero es simple. Lo que viene es una Argentina donde si se dolariza, cosa que creo que no lo puede hacer porque no tiene los dólares, pero si es dolarizada, hay que mirar lo que pasa con los trabajadores en Ecuador, lo que pasa con los trabajadores en El Salvador, para ver cuál es el resultado de los que van a tener trabajo formal en la Argentina. Y me parece que ahí, Juntos por el Cambio, tiene una propuesta clara, concreta, con liderazgo, con capacidad de gestión, con la suma de Horacio. Y tiene un equipo. Tiene equipo preparado. Se preparó hace mucho tiempo para ser intendente de La Matanza. No es una figura, no viene de la música. Es un trabajador social que se deslomó, ganó su paso como corresponde. Hoy tuvieron en La Matanza cierre, ¿no es cierto? Con Patricia Bullrich. Van a ir a Lomas de Zamora también, Lalo Creus. Así es, hoy tuvimos esto con mucha energía, sin tanto circo, y tampoco sin semejante presupuesto, que había que averiguar quién pagó eso como en sus aviones privados. El acto estuvo buenísimo, con gente de toda La Matanza, con Patricia en contacto permanente con la gente, y mañana vamos a Lomas de Zamora, que es también muy importante. La tierra del yate de Insaurralde. Exactamente, y el yate nuestro también va a estar ahí, el que construyó la gente como parodia de protesta, digamos. Así que muy importante el acto de mañana. Bueno, yo quiero aprovechar también la presencia de Waldo Wolf para compartir con ustedes un video. Yo les decía que hoy ha sido un día cargado de noticias, mucha información atravesada una con otra, pero interrelacionada también entre sí. Yo quiero que vean ustedes, porque el presidente está en China, el presidente itinerante, el presidente viajero, el presidente ausente, pero con una presencia que convalida muchas veces situaciones que ponen a la Argentina al borde de un precipicio muy, pero muy peligroso. El presidente está en China, hoy hizo anuncios vinculados con el swap, que no es otra cosa que deuda que toma la Argentina, celebrado por él y por Sergio Massa. Pero fíjense ustedes, en este viaje del presidente a China, en este contexto internacional que ahora vamos a contar y a describir, lo que pasó entre el presidente argentino Alberto Fernández y Vladimir Putin, esto pasó hace algunas horas nada más y quiero que lo vean con atención. Nosotros hemos remarcado este momento, fíjense. A ver si lo ven de vuelta. ¿Ven? El presidente se toma el pecho, el corazón, y le hace una reverencia, una reverencia a Vladimir Putin que estaba allí con Xi Jinping. Esa es la foto de familia, en China. Y el presidente Alberto Fernández se sale de la fila con el único objetivo de hacerle esta reverencia, esta reverencia al presidente Vladimir Putin. Y esto tiene una significación muy importante, porque en este momento el mundo está atravesando una situación de extrema complejidad. Nos referimos a la situación en Israel. Cuando en la geopolítica del mundo, el modo en que intervengan Rusia y China van a tornarse relevantes, ¿el presidente no tiene nada para decirle a los familiares de los secuestrados o desaparecidos? Miren, les voy a dar un dato que me pasaron hoy y le quiero preguntar por este tema a Waldo Wolf. Hoy me contaban que de los secuestrados y desaparecidos que hay en Israel, el segundo país que más secuestrados y desaparecidos tiene después de Israel es Argentina. Es una cifra difícil de cuantificar porque, bueno, están todavía identificándose, aproximadamente 15. Ahí estamos viendo algunos, por ejemplo, Yair Eitan, que son los hijos de una de las personas que entrevistó largamente nuestro corresponsal Alfredo Leuco. También lo estamos viendo a Ron Sherman, este joven de 19 años que estaba trabajando en el ejército, en tareas administrativas. Yo tuve oportunidad el sábado de hablar con el papá de Ron. Está desesperado, naturalmente. ¿Nada tiene para decirle al presidente Alberto Fernández? Ustedes recuerdan que hizo un Zoom ayer el presidente con alguno de los familiares. Y cuando los familiares le pidieron, por sus seres queridos secuestrados o desaparecidos, no lo sabemos, le dijo Alberto Fernández, mire, nosotros no tenemos ningún contacto, no sabemos, no podemos, no queremos. Así que no tiene ningún contacto. No tiene nada para decirle a los familiares de estas personas. Son argentinos. Están secuestrados en manos de los terroristas de jamás. Y el presidente Alberto Fernández dice que no tiene nada para hacer. Hoy le hizo una reverencia, tocándose el corazón, a Vladimir Putin en el medio de una reunión con Xi Jinping. ¿En serio no tiene nada para decir el presidente Alberto Fernández? Waldo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, no tengo mucho para decirle a este presidente. Espero que pase pronto este tiempo que queda y que se vaya. Es coherente con lo que ha sido. Yo te escuchaba hablar de si él no tiene nada para decirle. No, este gobierno, este signo político es quien ha firmado un memorándum con Irán, es quien ha tenido una participación directa, mínimamente en la investigación trunca, del asesinato del fiscal Nisman, porque siendo Poder Ejecutivo era quienes tenían la obligación a través de los servicios de seguridad federales que actúan como auxiliares de la justicia de investigar. Y la investigación quedó nula o quedó viciadísima de nulidad, aunque la justicia tiene fallo en segunda instancia de que fue un asesinato. Pero yo quiero hablar del Poder Ejecutivo en general, porque tenemos un secretario de Derechos Humanos, Pietra Gala, que no se ha expresado al respecto. Un país como el nuestro que tiene una triste historia del liderazgo internacional en la lucha por el esclarecimiento de los desaparecidos. Nosotros en la Argentina hoy tenemos 30.015 desaparecidos, si querés. Y yo no vi a las organizaciones de Derechos Humanos hacer ningún tipo de reclamo por estos 15 argentinos desaparecidos. Pregunto, ¿hay desaparecidos que tienen derecho a que el Poder Ejecutivo de un país reclame por ellos y los enarbole como debieron ser enarbolados? Y sin embargo otros que no, ¿serán porque tenían vínculo con Israel? ¿Un desaparecido judío que estaba en Israel tiene menos cuantía que un desaparecido que no lo es? Es un buen interrogante. La verdad que hoy también ha sido un día muy preocupante en la Argentina. Tuvimos una amenaza de bomba a la embajada de Israel. Muchos colegios judíos están extremando medidas de seguridad, pidiéndole a los chicos y a los padres que no los manden con los uniformes identificatorios. Sí, Mónica, te escucho. Sí, no. Primero, yo solo tomo una frasecita de lo que dijo Miley y vuelvo a este tema inmediatamente. Hemos atravesado el desierto de los 40 años. Yo no sé si se refiere a los 40 años de la democracia o qué quiso decir. La verdad que nos enfrentamos por fuera de la elección del domingo, después podemos, si querés, hablar de eso, a un escenario que puede cambiar al mundo. Estamos bajo una amenaza ya del terrorismo en sus peores facetas. Tenemos a una cantidad de argentinos desaparecidos, para no hablar de los otros... De los 199, de los 199. Estamos en el país donde hubo los dos más grandes atentados en la región relacionados con esta cuestión. Dos atentados que quedaron absolutamente impunes, algo que no ocurrió con otros atentados de este tipo. Tenemos un servicio de inteligencia que no sé de qué nos va a proteger frente a la amenaza si se viraliza todo este tema de la amenaza terrorista. Estamos en un momento de indefensión y en la campaña este no parece ser un tema tampoco. No, no, no. No parece ser un tema, ya lo vemos a Miley, de fiesta. Está de fiesta. Está como un rockstar. Por eso me sale algo, Débora, en este momento que estoy acá y no quiero aprovechar estos minutos. El domingo vamos a votar. El domingo es un momento clave, clave. Entonces yo les pido, en nombre de haber sido testigo privilegiada de estos 40 años de democracia, que pensemos seriamente el voto, que tratemos de desprendernos de las emociones y que pensemos no sólo en a quién le vamos a dar el país en el que queremos vivir, sino a quién queremos sacar del escenario del país en el que queremos vivir. Porque el domingo hay dos opciones, o alguien gana en primera vuelta o quedan dos. O sea que ya se saca a alguien del escenario. Entonces el que no sepa en qué país quiere vivir o quién va a representar mejor ese país de los tres, que piense aquel en aquel que no quiere que lo represente en el país de los próximos años. Bueno, yo lo escuchaba Massa, hoy habló en el acto de cierre de campaña de Santoro, ayer lo había hecho cuando hizo el acto en Sarandí. Bueno, con ese halo triunfalista, en un contexto que uno se pregunta cómo puede ser, un dólar que ronda los mil pesos, hoy el dólar a 900, no sé, 4, 8 que puso el ministro Massa, creo que no lo pudo comprar nadie, ni un dólar a ese precio. Una inflación de 12,7, una interanual de 130, pobreza, bueno, en fin, niveles educativos y de inseguridad, que es tu área de competencia inaceptable, creo que no hay precedente en la Argentina. Sin embargo, no sé cómo... El Peronismo va a ser la peor elección que hizo en la historia democrática. El Peronismo ya la hizo en Las PASO, Las PASO sacó menos votos que lo que sacó el 31%, va a ser la peor elección. Bueno, esta situación de tercios que se dio en la elección, pareciera que lo colocara mejor, pero lo que hay que tener en cuenta es que este peronismo asumió el gobierno con el 48% de los votos. Y en esta elección estuvo por debajo de los 30. Sí, creo que es un piso histórico. Y esta elección va a bajar aún más, entendiendo que le subió el promedio a la provincia de Buenos Aires al resto del país. Con lo cual, los argentinos cuando vayan a votar, lo decía Mónica, tienen que decidir, en el país quienes van al balotaje. Y en la provincia de Buenos Aires es la última oportunidad que tienen de sacar a Kicillof. Y el domingo se define si es Néstor Grindetti, gobernador, o sigue a Kicillof. Así que los bonaerenses cuando vayan a votar no tienen segunda vuelta como presidente. Tienen una sola opción, para que el kirchnerismo después que pierda no se refugie con un 32% gobernando la principal provincia de la Argentina. Bueno, es que ahí hay dos planes posibles, plan A, plan B, llamarlo como quieras, la provincia de Buenos Aires como refugio. Ya lo habían hecho cuando ganó Macri en el 2015 con La Matanza, donde muchos funcionarios del kirchnerismo y muchos funcionarios de Scioli en ese momento en la provincia de Buenos Aires, cuando gana Vidal, van a tener cargos allí. Yo digo, el plan A es ganar o que Kicillof obtenga la reelección en la provincia de Buenos Aires. Y otras son los municipios históricos, ¿no? Matanza, Lomas. Decía recién Lalo, bueno, a Lomas vamos mañana. En Matanza, la verdad, no sé, el problema también es la fragmentación de la oferta opositora que hace que no puedan sacar la diferencia que solían sacar en esos distritos los más populosos e importantes de la provincia de Buenos Aires, pero todavía son competitivos. Espinosa, con su lista en Las Pazos, sacó 170.000 votos en un lugar donde votan 1.175.000 personas. La verdad que los salvaron estos paracaidistas, estos personajes que hasta la música tienen de kirchneristas. Y el DIPI, un muchacho que cree que la vida es una cumbia y que no vive en La Matanza, que se cruzó ahí... Esa foto era hoy, ¿no? Y le ha salvado, exactamente. Esto es hoy. Esa foto es hoy. ¿Dónde lo hicieron esto? Eso es en Isidro Casanova, que es como el centro geográfico de La Matanza. Sí. Casanova era un lugar donde supuestamente solo caminaban ellos. Nosotros ya hicimos cinco actos masivos, inclusive de una caravana. En La Matanza se va a librar una batalla muy importante contra el populismo. El populismo que nos está gobernando y el populismo que propone Milley, que es un personaje que se ha desmentido de todo lo que mintió primero y que la verdad que es riesgoso. ¿Y cómo están los números, Lalo? Yo sé que no se pueden dar encuestas, estamos en veda y además nadie las cree, pero digamos... No, todavía no estamos en veda. Para las encuestas. Ah, sí. Para las encuestas. Tenés razón. Yo te puedo decir que Matanza es como una provincia, por lo tanto tenés en distintas zonas distintas realidades. Lo que te puedo decir es que el 80% de la gente de La Matanza dejó de votar al kirchnerismo. Eso ya de por sí... Es un dato para Kicillof. De por sí hay que celebrarlo. Eso de por sí hay que celebrarlo. Ahora, el domingo, como dice Cristian, nosotros no tenemos segunda vuelta para sacarnos de encima a un mafioso que tiene más de 20 años gobernando como Espinosa, que usa los dineros públicos como si fueran de él, y que construye sobre todo nuestro sufrimiento, su poder. Por lo tanto, los vecinos tienen ahí una chance igual que la que tienen con Néstor Grindetti, de que la provincia y La Matanza dejen de ser el lugar donde se escondan los que van a perder en el país. Ahora, en un segundo momento les voy a mostrar un video. Y sobre todo, ahí te doy, Moni. Y luego...